95-7, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla Y lo mejor que será de manera anónima Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad En este momento quedan disponibles nuestras líneas Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183 No modícate y recibe ayuda sin costo Esto es, terapia de urgencia 95-7 Con el Dr. Sergio García Servicio gratuito de romance para ti Bienvenidos a nuestro consultorio Bien, pues bienvenidos a terapia de urgencia Iniciamos la sesión el día de hoy con el tema Acoso escolar en secundaria Lo prometido es deuda Les habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el abuso escolar El acoso escolar, el bullying en secundaria Hoy tenemos dos casos que son impactantes Les voy a pedir a todos los amigos que nos están escuchando en su automóvil Las personas que están en sus casas o que están en sus trabajos Que le llamen a su cuñada, que le llamen a su mamá, a su abuelita Si alguien tiene a un adolescente Entre los, digamos entre preadolescente Entre nueve, diez, once años, quinto, sexto de primaria A quince, dieciséis, es más Incluso si están en los primeros ciclos ahí de prepa Por ahí de primero, segundo, tercero de prepa Si están en ese rango de edad Entre once a dieciséis Llámenme Estamos para hablar del abuso escolar En terapia de urgencia Tenemos dos casos maravillosos Que me han estado insistiendo Y vamos a hablar el día de hoy sobre eso Estás en terapia de urgencia Quiero saludar a la gente que se ha estado reportando Toda la gente que me manda mensajes a nuestro blog La gente que se conecta por medio del Facebook En terapia de urgencia Recuerden ahí en terapia de urgencia en Facebook O me pueden mandar sus casos al gmail Terapia de urgencia arroba gmail Ahí pueden mandar el caso completo Me han estado mandando de todo Me han mandado de cutting Me han mandado acerca de evaluación para Para niños que traen enuresis y encopresis Me han mandado para diagnósticos educativos vocacionales Y estamos decidiendo cuáles son los programas Que vamos a ir manejando Hoy por lo pronto Hoy por lo pronto vamos a hablar sobre este tema Que es el acoso escolar Y quiero mandarle un saludo especial A la gente que se ha comunicado A las diferentes secundarias de la ciudad La gente de la 3043 La gente de la 3009 Tengo saludos de las personas de la 3010 De la 3005 De la 3008 Saludos muy cordiales a todos los maestros y alumnos Que se han reportado Para hablar acerca de sus casos La zona 49 de secundarias La zona 57 de secundarias Saludos a todos los maestros que me escuchan Si tu maestro tienes un caso de bullying Hoy puedes hablar aquí Y puedes decirme que pasó y como lo hiciste para resolverlo Si eres madre de familia De un niño que ha sido acosado O que ha recibido bullying en su escuela También puedes marcarme Porque hoy te voy a dar unos tips De cómo desarrollar habilidades sociales en tu hijo Para que evites Este maltrato que está recibiendo Miren ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? Está ocurriendo que los niños Quieren que los cambien de escuela Pero te voy a decir algo El mismo José El mismo Pepe Que lo maltrata en esa secundaria Lo vayan a maltratar en otra secundaria Con otro nombre y con otra cara Pero los Este fenómeno Se repite Es una réplica ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos desarrollar habilidades Emocionales Socioemocionales En nuestros niños Para que puedan responder asertivamente A todos los conflictos Que se les están presentando Y no significa con esto Que tienen que aprender a pelear ¡No! A ver Porque el tío le da de decir ¡Ey! Es que tú Defiéndase mi hijo Agarre unas piedras Y déles unas piedras No No es necesariamente La respuesta A través de la violencia Para poder resolver Este tipo de conflictos ¡No! Necesitamos asertividad Y necesitamos desarrollar Habilidades Socioemocionales Que les permitan Una convivencia más sana Es posible que tu niño Sea tímido Es posible que tu niño Sea introvertido Es posible que tu niño No se comunique Es posible que incluso Tenga algún problema Específico ¿No? De la cognición O del lenguaje O motor Que le provoque Tener Malos momentos De integración O dificultad Para la integración escolar O dificultad Para la inclusión escolar Que son dos temas distintos Dos términos totalmente distintos Ok Pero si ocurre eso Hay que diagnosticarlo Y hay que tratarlo Por eso aquí en Terapia de Urgencia Hoy Hablaremos sobre el acoso escolar El abuso escolar Y si tu tienes algo al respecto Por favor Mándame tus mensajes Estoy a punto de comenzar Con el primer caso Los teléfonos que tenemos Los teléfonos que tenemos nosotros En cabina son Línea uno Cuatro treinta y dos Setenta cero Y tenemos los teléfonos También de Whatsapp Para que te comuniques Con nosotros Desde el seis catorce Apóntenlo por favor Este teléfono Les puede ayudar En cualquier momento Aquí en Terapia de Urgencia Acuérdate que estamos A tus órdenes El teléfono del Whatsapp Es para que mandes Mensaje de voz O que puedas mandar Tu mensaje de texto Tres seis siete Cero uno ochenta y tres Guárdalo Ponle ahí Terapia de Urgencia Son dos teléfonos Ese es el Línea dos Cuatro treinta y dos Setenta tres Ese es el otro teléfono A ver lo volvemos a decir Por favor Línea dos Cuatro treinta y dos Setenta tres Aquí en Romance Noventa y cinco siete Este Servicio es totalmente gratuito Y recuerda Que si tu tienes Una asociación civil O un caso Que requiera Capitalizarse Recuerda que con nosotros Puedes tener una conferencia Totalmente gratuita Para tus eventos O podemos brindarte La ayuda que necesites Totalmente gratuita Si te comunicas aquí A Romance A través de nuestro Productor asociado Nuestro productor ejecutivo Puedes preguntar por Adrián O puedes preguntar por Jorge Y ellos se encargan De toda la logística Recordarles que en el mes De En el mes de junio Tendremos el simposio Por la familia En este simposio Viene mi querido amigo Armando Quirós Desde la ciudad de Puebla Viene a trabajar Sobre temas de pareja Es pareja tu pareja Va a desarrollar aquí Temas de sus libros Él tiene muchos libros Escritos Viene también Una excelente Terapeuta Y que tiene un método Ahí de musicoterapia Ella viene Y va a estar Su servidor Con la conferencia 7 hábitos de padres Conejos exitosos Así que Muy atentos Muy atentos Para que estén al pendiente Y que puedan participar Con nosotros Bien Entonces Tengo aquí El primer caso Y ahí les va Ahí les va Este caso Es de Es uno de los casos De bullying Que tengo A ver Que dice aquí Que dice aquí Me están llegando Algunos whatsapps Voy a empezarle A dar Cause A toda la información Que me está llegando Voy a narrar el primer caso Recuerden Todos los que van En sus coches Mándenme mensaje De whatsapp Mensaje de texto A los teléfonos De terapia de urgencia Aquí estamos Hoy transmitiendo Desde la ciudad de Chihuahua Tengo el caso Número uno Dice Doctor Dice Buenas tardes Este es un caso De una alumna De segundo de secundaria La cual Recibió ofensas En el baño Por lo que dice aquí Dice Escribieron Notas ofensivas De que ella Tenía relaciones Con un muchacho De la propia secundaria En el baño De mujeres Entraron muchas personas Al baño Y se estuvieron burlando De ella En la hora de receso La niña ya no quiere Ir a la escuela Es una jovencita De catorce años Es de segundo De secundaria La niña ya no quiere Ir a la escuela ¿Cómo se puede resolver Este caso? Bien Ahí le va Cuando el abuso Cuando el abuso escolar El bullying Es de forma indirecta Como es este caso Es decir La niña no tiene No sabe quién fue La que la ofendió Sino que Alguien puso un escrito En el baño Para ofenderla Ella Hoy recibe Las burlas Pero de la generalidad Porque entre todas Se creó ya el ambiente ¿No? Hostil Pero no hay alguien Concreto ¿Sí? Nombre y cara Apeído Para poder Fincarle responsabilidad Entonces Aquí estamos En un problema Muy serio Sistémico ¿Qué significa eso? Que la institución Tiene que darse la tarea De hacer una indagación A profundidad Para tratar de identificar La grafía Para ubicar A las personas responsables ¿Por qué? Fíjense bien A mí me tocó En una escuela Donde me tocó Hacer una asesoría Que la orientadora Y la trabajadora social Tenían todo un compendio De fotografías De personas Que hacían graffiti Tanto en las bancas Como en las paredes Entonces El compendio Que hicieron Tenía Tenía nombre Ellas por ejemplo Si volvían a ver Ese mismo graffiti En algún lugar Ya sabían Quién era el responsable Entonces ya podían Identificarlo Podían ir por él Y podían hacer que Reparar el daño Porque Cuando ocurren Este tipo de cosas No solo se tiene que Reparar el daño De infraestructura Sino también El daño emocional Que se está causando ¿Y cómo se hace esto? Se tiene que hacer un ejercicio Es decir Se utiliza una de las 14 estrategias Por ejemplo Para la formación Cívica y ética Donde se tiene que Integrar a las personas En unos grupos de trabajo Para que Los niños Que tienen estas Interacciones disruptivas Es decir Emociones negativas Contra los otros Tienen que trabajar Emocionalmente eso Y tienen que garantizar Que van también a terapia A través de sus padres De familia Porque De otra manera No hay forma De restablecer Lo que las emociones Está perjudicando En sus compañeros Entonces ¿Qué con esto? La niña perjudicada Si no se garantiza Que los que La están ofendiendo Se sabe quiénes son Y si no se También se garantiza Que ellos Tengan un cierto Cierta regularidad En procesos terapéuticos De convivencia De participación social De bien común De entornos más favorables De convivencia Entonces Si no se hace Todas esas cosas No se va a garantizar Que esta niña Esté saludable Y te voy a decir algo Es para la persona Que me mandó Este mensaje Va a ser bien normal Que esta niña No quiera ir a la escuela Y va a ser bien normal Que quiera que la cambien de escuela ¿Esa es la mejor opción? No 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 es la mejor opción ¿Por qué? Porque cada vez que la cambies de escuela Puede haber un retroceso Tanto en lo En lo académico Como en lo psicosocial Pero Hay muchas ocasiones Que si es muy recomendable Hacer los cambios Hay casos Muy recomendables Donde si es posible Hacer los cambios Pero yo te diría algo Que se agotara Hasta el último Hasta el último Recurso Para poder Provocar el cambio Ahí mismo En ese sistema Solo y cuando Los directivos escolares Solo y cuando El orientador escolar Solo y cuando El trabajador social Solo y cuando El maestro de tutores Solo y cuando Los demás maestros No se pongan las pilas Ahí sí cámbiala ¿Sabes por qué? Porque si el sistema No la está apoyando Entonces ella está sola Y está siendo maltratada Y la van a seguir maltratando Ese es el problema Que la van a seguir maltratando No hay garantía De que no la maltraten Y ese es un problema Muy serio ¿Sí o qué te diría? Si tú tienes evidencia De que el sistema No le está favoreciendo Cámbiala Cámbiala pero ya A la persona Que me mandó Este primer mensaje A ver Quiero ver Si estos Whatsapp Que me están llegando Tienen que ver Con tema A ver Terapia de urgencia 957 Doctor García Tenemos un Whatsapp Urgente Hola buenos días Yo soy padre De familia De un niño Que en la escuela Fue acosado Y quiero que Me den un tip Para evitar Ese maltrato Que está ocurriendo Saludos Gracias a nuestro amigo Que nos está comunicando Aquí tengo más Ojalá y que En este mensaje Vengan más datos A ver Hola mi niño Quiere que Lo cambien De la escuela Así que necesito Que me digan algo Saludos Ok Gracias a nuestro amigo Que nos está Mandando este mensaje Nada más quiero saber Por el amor de Dios En que año está tu hijo Si es posible Dime por favor En que año está tu hijo Déjame Hola buenas tardes ¿Sabes como se llama El fenómeno que se repite Y que es una réplica? Saludos Que se repite Y que es una réplica Del fenómeno Del acoso escolar O sea El bullying Acuérdense ustedes Que cuando Estas interacciones disruptivas De maltrato De discriminación De tratar mal De provocar Sobajar De afectar La dignidad De la persona Cuando es repetitivo Se llama Acoso escolar En México Se llama acoso escolar En Estados Unidos Le llaman bullying La vez pasada Hablaba En relación a eso Tengo a alguien En la línea Nada más voy a tratar De ver Si lo puedo poner Bueno ¿Sí? Ah A sus órdenes Pero Estamos en Al aire Déjeme Voy a ver Si puedo Ponerla Al aire Pero si no Ah ok Ándele Ándele pues Gracias No No la voy a poder Poner al aire Porque está En el otro teléfono Ok Bueno Entonces Retomo el caso De nuestro amigo Que se está comunicando Amigo por favor Dime cuántos años Tiene tu hijo Y necesito Que me digas más Cómo son las interacciones Es decir Si es una sola persona La que lo está maltratando Si son tres Necesito que me digas Cuántos años tiene En qué grado está Y necesito que me digas Si ya le está perjudicando De otra manera Voy al siguiente caso De los que me han estado Mandando En torno Al acoso Escolar Recuerden ustedes Que estamos hablando Del acoso escolar Ah Les estaba explicando Lo del bullying La vez pasada En la sesión pasada Les explicaba Que la palabra Bulling Proviene de un sufijo Bull Que significa Tono Que en Estados Unidos Que en Estados Unidos Lo utilizan Para ubicar Una interacción De arrollamiento Es decir Alguien que pasa Por encima de otro De ahí nosotros Hemos adoptado Ese americanismo Y es por eso Que aquí Lo hemos descrito así Pero realmente Como se debería De utilizar En todos los centros escolares Es acoso escolar El acoso escolar O el abuso escolar Y el abuso escolar No es que tu hijo Se dé un round Con otro El abuso escolar Requiere Interacciones disruptivas Ordinarias Que atenten Contra su dignidad Que atenten Contra su estabilidad Psicoemocional O contra Sus bienes Entonces por ejemplo Que le rompan La mochila Que le quiten Los lentes Y que los pisen Que lo agarren Entre cuatro Y que lo metan Adentro de un bote De la basura Todos esos Eso es parte Del fenómeno Del abuso escolar Si solo lo hacen Con él Si es un grupo De seis Y los seis Se hacen mal No es abuso escolar Porque son las propias Vagancias De los niños Que se están ahí Medio que acostumbrando A ese tipo De interacciones Destructivas Son interacciones Destructivas Y eso se tienen Que modificar Y déjenme les digo algo Las escuelas Los maestros Se tienen que dar cuenta De eso No puede ser Que se pasen Los días Y que no nos demos cuenta Quién es el acosador Quién es el acosado Cómo lo hacen Y de qué forma lo hacen Porque para eso Como les decía También en el fenómeno Que ocurre con Los alumnos De primaria Y preescolar Para eso Están los consejos Técnicos escolares Y los consejos Técnicos escolares Son los espacios Donde los maestros Ponen el pie Que es sobre la llaga Y donde se habla Acerca de Los recursos Necesarios Para tratar este tema Y para resolverlo Y para Que no vuelva a ocurrir Pero Tienes tú que Que informar A ver papás Ojo Para todos los papás Que su hijo No quiere ir a la escuela Fíjense bien Si tu hijo Ordinariamente contigo No tiene comunicación suficiente No te va a platicar A ti Qué es lo que le está pasando Y eso es grave ¿Y sabes por qué? Porque entonces Tu padre de familia No eres No eres La persona idónea Que le puede resolver esto Y es posible Que tú eres responsable De esta falta De comunicación Porque Solo te Empocas en tu trabajo Porque no te ocupas De tus hijos Porque no te interesa Realmente lo que les está pasando Y eso también es muy grave Tengo otro Whatsapp Se los voy a Narrar Doctor Eh A ver Whatsapp Terapia de urgencia 957 Doctor García Tenemos un Whatsapp Urgente Dice doctor García Yo le diría En mi experiencia Que la mayoría de las veces Si es necesario Cambiarlos de escuela Porque estas Estas cosas Ordinariamente No cambian Y la niña va a seguir Siendo maltratada A ver amiga Permíteme un segundito Hablemos claro de esto Es posible Que si la niña No tenga Un óptimo desarrollo De competencias Socioemocionales La niña vaya a ser maltratada También a otra escuela Y esto Lejos de resolverlo ¿Sabes qué va a ser? Que allá donde vaya Va a sufrir exactamente Lo mismo Te voy a decir ¿Por qué? Porque en la autoestima De la niña No se ha construido La suficiente fuerza Para poder resolver Los pequeños conflictos Que ha estado teniendo Ella en la escuela Y yo quiero preguntarte algo Fíjate bien Acuérdate cuando tú Estabas en la secundaria Acuérdate tú amiga Cuando estabas en la secundaria ¿Cómo resolvías El hecho de que una niña Te arrebatara un lápiz Por ejemplo Había niñas Que cuando le arrebataban El lápiz Hace 15 años Por ejemplo Hace 15 o 20 años Si te arrebataban El lápiz ¿Qué hacías tú? Te quedabas callada Le decías a la maestra O ibas Y se lo arrebatabas Tú también a ella O la empujabas O gritabas En el salón Acuérdense Que en el salón Había niñas Que decían ¿Por qué me estás quitando? Al momento de hacerlo público ¿Qué ocurre? Cuando lo haces público En el ambiente Integras a tu problema A las demás personas Que están en el ambiente Y el hecho de que grites Hace que todos los demás Se coaligen contigo Y entonces que el abusador Se convierta En una persona individual Y todo el demás sistema Se vuelca en contra del abusador Pero para poder gritar Una injusticia Se requiere fuerza interna ¿Cómo saca un niño La fuerza interna Para poder gritar Que algo está sucediendo? Se requiere autoestima ¿Y cómo se construye La autoestima? Ahí les va, ¿eh? Voy a empezar A ver si no me agarro el corte Voy a decir Cómo se construye La autoestima En este momento Pongan mucha atención Háblenle a su esposa Les conviene Escuchar esto, ¿eh? Háblenle a su esposa Háblenle a su tía Si su niño es tímido Si su niño es introvertido Si es de secundaria Les conviene Escuchar esto Cómo se construye La autoestima Voy a darles Dos datos De cómo se construye La autoestima Porque Para evitar el bullying Para evitar el acoso Necesitamos tener primero Un ejercicio de Autoestima Autoconcepto De Rasgos de identidad Bien claros y firmes Que lo lleven A responder O a gritar O a defenderse Ahí les va Primer tip Para la construcción De la autoestima En Niños De secundaria Primer rasgo Primer tip Fíjense bien Creación de autoestima Se llama Cuenta emocional ¿Cómo es la cuenta emocional? Fíjate bien Y ponme música Por favor De esa música así Bebe o sabrosa Para sentirme En un ámbito así De De consejo De consejo Así profundo ¿No? Que no necesite gritar Para que me escuches Escúchame ¿Cómo vas a construir La autoestima De tu hijo? Si hablamos Desde la perspectiva De la cuenta emocional Ahí te va Imagínate A una cuenta de banco Las cuentas de banco Para poder estar En buen estado Necesitas meterle dinero ¿Sí? Ok Si tú le quitas dinero A la cuenta de banco La cuenta va a empezar A sufrir Y si le quitas demasiado A la cuenta de banco El banco va a perder La confianza en ti Es decir Si tú vas un día al banco Y le dices al banco A ver Présteme cien mil pesos El banco te va a decir Oh Pero usted Ha dejado de depositar Y no nos ha pagado Las comisiones Entonces usted No es Sujeto De confianza No le podemos dar El crédito Ah Pero qué tal Si tú en tu cuenta De banco Tienes Has ido acumulando Cincuenta mil Sesenta mil Y vas y pides Doscientos El banco va a ver Tu registro Y va a decir Oh Usted a lo largo del tiempo Ha ido depositando Con nosotros Usted es digno De confianza Le podemos prestar Hasta tres millones De pesos Los quiere Ok Eso Ahora aplícalo A las emociones Imagínate que tu niño Está en la mañana En el desayuno Y cuando el niño Se levanta Y despierta Lo primero que escucha De ti es A ver aquí Te levantas Huevón Levántate Imagínate que el niño Escucha eso En cuanto despierta El niño Lo levantas Y lo vas a levantar De una forma Desmesurada Y el niño Se desencancha Y se empieza A poner de genio Después de eso Tú le dices Rápido Vete A la mesa A comer Porque ya es muy tarde Se nos va a ser tarde Otra vez Le estás hablando Con gritos Imagínate que es una cuenta emocional Imagínate que la cuenta emocional De ese niño Ya han bajado Dos o tres puntos Ahora imagínate que el niño Se sienta en la mesa Y tiene un vaso de leche Ahí a su lado ¿Y qué ocurre con ese vaso de leche? Que el niño lo derrama ¿Y qué haces tú? Otra vez tiraste la leche Si estás bien tonto Tú siempre Eres igualito que tu padre Te debiste de haber ido con él Cuando tu padre se largó Lo debiste de haber seguido Porque eres igual de inútil que él Imagínate que el niño Tiene eso de ti ¿Sabes qué acabas de hacer? Le acabas de quitar Diez puntos a su cuenta emocional ¿Qué con esto? Acabas de dar Exactamente en el clavo Tú estás afectando Su autoestima Tú eres responsable De que el niño No esté construyendo Un adecuado autoconcepto Pero ahora imagínate esto Pon otro escenario Imagínate que tú eres La mamá bien pro Bien pro El papá bien pro Y construyes buena autoestima Tienes buena cuenta emocional Se despierta el niño en la mañana Y aunque es tarde Se despierta el niño en la mañana Y tú vas hacia su cuarto Y en vez de gritar Le tocas sus ojos Y le dices ¿Quién tiene sus ojos hermosos? ¿Quién tiene sus ojos hermosos? ¿Quién los tiene? Tú los tienes Tú los tienes Tonto Ya levántate mi rey Porque ya se nos está haciendo tarde Ya voy a hacer el desayuno Y necesito que te vengas de volada Ok Te vas a tú Allá a la cocina Sirves el vaso de leche Y te regresas Y como es predecible Él no va a estar listo Pero tú estás ahí Y le dices Mi rey Se nos está haciendo tarde ¿A qué te voy a esperar? Apúrate porque te vas a tomar la leche Te vas a comer un cereal Y te vas a comer un huevo Porque tu mamá no quiere Que te vayas Si no te comes un huevo también Entonces el niño se levanta Se apura Viene Se sienta en la mesa Imagínate que el niño Tira la leche Y tú en vez de molestarte Le dices No, no te preocupes Termínate rápido Este El hot cakes O el huevito Yo voy a recoger rápido Lo de la leche Nomás ponte listo para la otra Entonces lo recoges rápido Y el niño ¿Cómo? ¿Ya terminaste? Ok, adelante Vámonos porque ya se nos hace tarde Te lo llevas El niño Aunque haya tenido Una mala interacción contigo Un error De todas maneras El niño no le pegas emocionalmente Porque el niño Se siente contento Se siente motivado Tú lo estás conteniendo Y le estás hablando Con las palabras mágicas Para que el niño No se sienta Que no se sienta disminuido Porque Aquel niño que tiró la leche Llegó al salón Y cuando llega al salón La maestra pregunta A ver niños Enséñame la tarea a todos Levanten la mano ¿Quién hizo su tarea? Te aseguro que tu niño Si fue el que tiró la leche Y si fue el que recibió El maltrato de ti ¿Sabes qué va a hacer el niño? El niño no va a levantar la mano Y ahí estamos hablando De una baja autoestima El niño no se siente con fuerza Para poder responder Pero ¿Qué ocurre con este otro niño Que tú le ayudaste Que lo contuviste Que lo abrazaste Le dijiste No te preocupes Ahorita lo recogemos No pasa nada Terminen de almorzar Ahorita nos vamos Y ahorita lo recogemos más tarde Llega el niño a la escuela Y la maestra A ver niños ¿Quién trajo su tarea? Entonces el niño Dice Yo maestra Yo la traje Aunque Te aseguro Que aunque el niño No la lleve bien Aunque el niño Se equivoque Si se la saca mal La maestra Va a poder decir ¡Esta maleza, Josecito! Y el niño No, no hay problema maestra Pero ahorita la sabemos bien Si me explico El niño va a poder tener Recursos personales Que le van a poder Resolver ese conflicto Pero es porque Ha venido construyendo Un autoconcepto Y una autoestima Saludable Pero tú lo provocas Tú lo provocas No es espontáneo Papá y mamá Tú lo provocas Ayúdate Ayúdale ¿Sabes por qué A tu niño Lo abusan en la escuela? Porque no Ha construido Su autoestima Y su autoconcepto De forma saludable Pero hoy Hoy te voy a decir Cómo lo puedes hacer Recuerda que estás En terapia de urgencia Estamos por Romance 95.7 Esta Es la estación Para la reflexión Aquí nos damos Ideas Este no es Este no es un programa De opinión A ver No es mi opinión Pónganse a leer Si creen que no tengo razón Pónganse a estudiar también ustedes Porque tenemos La responsabilidad De tener mejores familias Y tú Eres el papá Y tú Eres la mamá Entonces tú Y ellas son responsables Y ellas son responsables ¿Qué le hace que no me hagas caso a mí? Ponte a leer Si no me crees Ponte a leer Regresamos XHUD Partidos políticos Elegir gobernantes Y legisladores Y legisladores con tu voto Competir por el derecho ciudadano Para ocupar cargos públicos municipales y estatales Asociarte de manera libre y pacífica Para tomar parte en los asuntos políticos Resolver las impugnaciones de los procesos electorales Que se realizan en el estado de Chihuahua Participar en la democracia es tu derecho Protegerlo es nuestra razón de ser El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 Para proyectos que buscan expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas El premio en primer lugar es de 150 mil pesos La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017 Para mayor información visite el sitio www.cefp.gov.mx Cámara de Diputados Sexagésima Tercera Legislatura ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio Y mi mamá dice que esos datos son privados y no son los de cualquiera ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionado infantil Y formar parte del Pleno Niñas y Niños del INAI Yo también quiero participar Entro a la página www.inai.org.mx ¿Y busco las bases? ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI y el Sistema Nacional de Transparencia Te invitan ¿Tu pareja te hace cenitas hasta en el restaurante? Por lo menos Puedes portarte bien en esta noche Que es nuestra noche Cumplimos 20 años de casado Ay, no me amargues la cena, por favor Ya ¿Ya qué? Ya, tranquilízate Por lo menos puedes fingir que nos lo estamos pasando bien Por lo menos pudiste haberme traído unas flores ¿Ya te muriste? ¿Para qué quieres flores te muriste? ¿Conoces a alguien así? Te urge escuchar el consejo que tengo para ti Terapia de Urgencia 957 Terapia de Urgencia 957 Gracias, saludos a toda la gente que nos escucha desde Buenaventura, Chihuahua La gente que nos escucha también en Lagunitas La gente que nos escucha en Aldama Chihuahua La gente que nos escucha aquí en La Fuente En Arcadas Gracias por sus mensajes Estamos recibiendo mensajes por vía inbox A Terapia de Urgencia Pueden buscarme en el Facebook también Me pueden buscar como Dr. Sergio Antonio García Flores Ahí en el Facebook ¿Sí? Ah Y ¿Qué más? Ah Los teléfonos en cabina ¿Cuáles son los teléfonos? Y a 1 432-7001 Ok Y a 2 432-7013 Ok Entonces esos son nuestros teléfonos Y el del WhatsApp Apúntenlo por favor Para que me siguen llegando mensajes de WhatsApp De voz y de texto El teléfono es 614 Guárdelo, eh Guárdelo Ya estamos creando la aplicación de terapia de urgencia Para que cuando tengas problemas Nos mandes un mensaje tipo Doctor, me acabo de pelear con mi esposa Este, ¿qué hacemos? Y luego ya te contestamos No, mira, yo te recomiendo Ah, sí Entonces vamos a crear nuestra app También para que la tengan La de terapia de urgencia Pero por lo pronto Por medio de WhatsApp ¿Sabes? El teléfono es 614-367-0183 Recuerde Que en junio Tenemos el simposio por la familia Viene mi querido amigo Armando Armando Quirós Viene desde Puebla Él viene con Con una conferencia sobre parejas Yo voy a tener sobre familias Y viene una terapeuta también Que nos va a ayudar Con algunas técnicas de musicoterapia Para los chavos Entonces Este evento Ya se está cocinando Va a ser para el mes de junio Así que estén muy atentos Porque vamos a regalarles Accesos directos Para este evento, ¿eh? Bien Entonces estamos con el tema De acoso y abuso escolar En la secundaria Y la prepa Así que todos los que tengan Problemas relacionados a esto Por favor Repórtense Díganme que existen Para poder hablar Y márquenme aquí a A cabina ¿Sí? Para poder platicar Y charlamos Y todo lo que ustedes Decidan ¿Tiene alguien en la línea? Llamada de línea 1 Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias por marcar ¿Desde dónde me estás hablando? De Buenaventura ¿Quieres que diga? Escuchando su programa Ah, muchas gracias Gracias por llamar Y pues Bienvenida a toda nuestra gente De allá del noroeste La gente de Buenaventura Gracias Qué buena onda Este Me imagino ¿Quieres que diga tu nombre al aire? No importa Estoy casi seguro Que es Mi querido amigo Gabriel Gabriel De restaurar la providencia ¿No? A sus órdenes ¿Está tu esposa contigo? Está allá Escuchando también Bien A ver Fíjate bien Porque yo me sé Yo me sé El caso ¿Me das chance De entrarle a tu caso De una vez? Claro Bien Tenemos a una A una joven Sí Que salió de Bueno Digamos Vamos a contextualizarla En el nivel de prepa Pero ella Estuvo solita Un tiempo Viviendo aquí En Chihuahua Y resulta de que Como que Las amiguitas No convivían con ella La dejaban sola Tipo así ¿No? Sí Así es Y ella Realmente Fue muy complicado Para ella O sea fue difícil Fue difícil No se pudo adaptar Ajá No se pudo adaptar Al nuevo Al nuevo ambiente A la gente nueva Nueva casa Nueva ciudad Todo diferente Se le complicó mucho Se sentía muy sola La verdad Y ella sufría Y ustedes también Sufrían como papás No sufríamos tanto Porque pensábamos Que Que no No sabíamos Que tanto era Su 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 problema O sea pensábamos que Como a todos Los 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 hijos No O sea que a todos No Porque para nadie Es fácil Salirse de su casa Claro ¿Verdad? Hay unos que son más vagos Y que salen más adelante ¿Verdad? ¿Cómo? Que hay unos que son más vagos Y les cuesta menos trabajo Pero hay otros que no Igual dice uno Se va a adaptar Se va a acostumbrar O sea es el principio Ajá Pero no sabíamos Que tan Que tan difícil Estaba siendo para ella La verdad Realmente O sea Cuando Hasta que platicamos Con la Con la tutor Una psicóloga De ir a la escuela Y dijo No es que ella está Sufriendo Está sufriendo Está sufriendo No puede O sea realmente no puede Oye y fíjate que como papás Ustedes Tú sientes Gabriel Que ustedes presionaron demasiado Yo creo que sí Porque ella nos decía mucho Pero por lo mismo Sergio O sea que Uno dice Es que tienen que salirse de la casa Hay un momento que se tienen que salir O sea Y es Y es Y es normal Y o es la ley Dice uno O sea tienen que prepararse Y si no lo pueden hacer aquí Pues tienen que salir a donde haya Sí Y sí Sí me presionamos Porque yo en principio Ella lloraba Y nos decía que ella no Pues que no quería irse O sea que tenía Le hacía muy feo irse de la casa Ajá Pero ustedes la querían soltar No Ándele váyase Sí ¿Cómo de que no? Oye Y hoy que la niña está en un proceso ya de recuperación ¿Cómo la has visto? No Muy bien Diferente ¿En serio? Sí Muy diferente Muy cambiada Totalmente O sea Liberada Sí Más segura de sí misma Y más Respirando Más participativa O sea con todo Con las actividades de aquí Del trabajo Con nosotros mismos O sea Con su hermana Todo Y con su terapia ¿no? Sí claro Porque ella tiene un excelente terapeuta Así es Si no fuera por Yo creo que si no fuera por el terapeuta Que nos está ayudando Dice Todavía estaríamos gritándole Ya sé Oye Todavía estaríamos presionándola Ya sé Pero Pero fíjate que Que eso también Les ayudó a toda la familia Como que a unirse más Sí 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 Porque Pues sí Fue bueno Fue bueno darse cuenta De que no O sea Como a uno como papá Como que es Es triste O es doloroso Sí Pensar nada más Que no quiso estudiar O sea O que desaprovechó La oportunidad Que uno cree Ajá Desaprovechó la oportunidad O es floja O es una de vaga Sí Ajá Entonces No es así O sea No sabe uno lo que sienten No puede O sea No todos los hijos Tienen No todos los jóvenes Tienen la misma Pues la misma capacidad Sí La misma fuerza Sí Para responder Y pues nos sirvió También a nosotros Para entender que Pues que a lo mejor Su proceso Un poquito más de tiempo O sea Que las cosas Tienen un proceso O sea Que no es nada más Órale Vámonos A estudiar Sí O sea O hacer lo que quiera Uno que haga Exacto O sea O sea Es Es como que Ver A ver Qué es lo que quiere Realmente Sí Y cómo le vamos a hacer O sea Más que nada Independientemente De lo económico ¿No? O sea Qué necesidades Tiene el joven Sí Para Para poder empezar Algo totalmente Diferente Sí A lo que está Acostumbrada A su A su vida De su casa Y tú Y tú como papá Por ejemplo Te estás comprometiendo A escucharla más Sí Desde luego Desde luego A escucharla Y apoyarla Y a entenderla Ajá A entenderla Y a Ya Ya Pues más que nada A apoyarla Sí Claro A apoyarla A apoyarla más Y Porque al final de cuentas No son tus tiempos ¿No? También son sus tiempos Exactamente O sea Y Y es diferente ¿No? Sí Es diferente lo que Lo que vivió uno Lo que vivieron los papás De uno Y lo que están viviendo Los jóvenes ahora Sí ¿Verdad? Es Es que tenemos que entenderlo O sea No No es que juzgarlo Ni 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 Por menos Es Es ver Qué es lo que están viviendo Los jóvenes Y Y Y apoyarlo ¿Qué hubiera pasado, Gabriel? Si tú Le hubieras seguido Este Dándole presión Y Y Obligándola a un proceso Que para ella Era demasiado doloroso ¿Qué ¿Qué hubiera pasado? Híjola La verdad La verdad no sé Porque Nomás de pensar en eso O sea Yo pienso que ella no O sea De hecho ella Pues no estaba cumpliendo Totalmente En su escuela Y no Y no No nos lo decía Porque tenía miedo A A la reacción Ajá A que nos fuéramos A molestar O sea Era 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 su mayor miedo O sea Y no Sí Pues fue Fue miedo Y a lo mejor Fue falta de confianza Por lo mismo Por la presión Que Porque ella sentía A lo mejor Que no íbamos a entender Oye Y ustedes Preocupados por el dinero ¿No? De ¿Cuánto se gastó? Y Y Y son puras mentiras Ni pagó el examen Extraordinario Y estas cosas Sí Cosas así Que O sea Le Te dejan a llevar más Por eso Sí Que por Que por Ponerse y sentarse A preguntarle ¿Qué es lo que pasó? O ¿Cómo se siente? ¿Por qué hija? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Verdad? Exacto Sí O ¿Cómo estás tú? ¿Realmente cómo estás? O sea Pensar bien ¿Verdad? O sea Y escuchar A ver cómo estás Claro A ver cómo están realmente Oye Pues yo quiero darte un aplauso Gabriel Porque esto habla muy bien De De tus sentimientos Y de que quieres Este Que te caes mejor la lepa Y Ahora ¿Sabes qué? Si está tu esposa por ahí cerca Me gustaría que me la pasaras ¿No anda por ahí? A ver ¿Me permite tantito? Sí Claro 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 Ándale Pues sus felicidades Y Y hasta Hasta luego Ándale Gracias Ándale Se la Se la voy a A comunicar Se la voy a comunicar Sí Ándale Yo estoy aquí Yo me voy a pasar acá a seguir escuchando Ok Hasta luego Hasta luego A ver ¿A quién tengo en la línea? Bueno Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Oye Qué padre que me están escuchando En Buenaventura Chihuahua Sí Estamos padres Tu programa Felicidades Gracias Para toda la gente que no sabe dónde está Buenaventura Chihuahua Se van por la carretera hacia Casas Grandes Y ahí en la caseta de Ojo Laguna Dan vuelta a la izquierda Y dirán Todo derecho Todo derecho Pasan Flores Magón Y ahí a 15 minutos de Flores Magón Y ahí está Buenaventura Oye Estamos platicando de este caso De las emociones en los hijos Nada ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste tú con el proceso de tu hija? De su sufrimiento ¿Cómo estabas tú? Ay pues estaba muy mal Ajá Muy mal porque yo no sabía realmente que era lo que ella quería Exacto Yo quería que se fuera a estudiar Ajá Porque ella era a la siguiente etapa de la prepa Irse a hacer su carrera Sí Entonces yo la mandé Sí Dije pues ya es momento Ya te vas a Chihuahua Órale Y ella me decía Ella pues se fue Se fue Ella pensó que sí lo iba a lograr Sí Pero ella nunca había estado fuera con nosotros Sí Entonces la mandé a un lugar donde no conocía gente A una ciudad enorme Ajá Y no nos decía nada por no defraudarnos Porque le decíamos nosotros constantemente Es tu futuro Sí Y no nos tienes que defraudar Nosotros estamos trabajando para que tú estudies Y tú salgas adelante en el futuro Ala Y ella tenía entonces un compromisazo ¿no? Sí Para ella fue un compromiso Entonces Batalló mucho Sufría Batalló mucho Pero ustedes no sabían que sufría No No sufría O sea no sabíamos Ella nos decía Cuando se iba los domingos de aquí Porque ella se venía casi todos los fines de semana Ajá Y cuando se iba Ella pues yo la veía llorando Triste Pero se iba Ajá Ando a Chihuahua como si estuviera estudiando Ajá Me dijo señora cuídela mucho Porque ahorita los muchachos Están saliéndose por la puerta falsa Sí Entonces Te preocupaste Sí Porque yo la hacía estudiando Y ella se iba normal Ajá Entonces Pues como ese día Y no iba a venir para acá Ajá Le dije a Gabriel Pues ¿qué hacemos? No dijo Hay que hablar con ella Ajá Porque está asustada Dijo la maestra Está asustada Porque los defraudó Sí Ella se va a quedar a trabajar aquí en Chihuahua Para pagarles todo lo que ustedes gastaron por ella Válgame Dios Entonces No Pues dijo Pero lo que más me preocupó fue eso que me dijo Está muy triste Ajá Y ahorita los muchachos están saliéndose por la puerta falsa Sí ¿Te asustaste? Sí Me preocupé demasiado Ajá Y más porque ella es una Era una persona muy seria Tímida Ella no No saca sus emociones Sí Entonces Sí me preocupé Pero pues gracias a Dios La La maestra le mandó un mensaje Donde le dijo que ya habíamos hablado nosotros con ella Ajá Y que ya nos había contado lo que había pasado Ok Que no iba a pasar nada Que la Que íbamos a platicar Que no la íbamos a regañar Sí Claro Íbamos a platicar con ella para entenderla Que ella nos explicara lo que ella sentía Ajá Y vino ese día Ella en la noche Me recaló aquí Ajá Y platicamos Y pues desde entonces está aquí con nosotros Y pues usted la está tratando Ajá Y gracias a Dios va muy bien Y una niña totalmente diferente a como era ella antes Ah Qué bonito Aplastos Totalmente Qué bueno Porque también Este Pudimos llegar a tiempo Y fíjate que 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 qué bueno que ustedes se dieron cuenta Que qué bueno que ustedes como padres estuvieron juntos Que qué bueno que tuvieron la suficiente apertura Y que se relajaron también Pero un relajamiento natural amoroso De tal forma que no No que se le permitiera hacer lo que le diera su gana Sino que Le aguantaran sus tiempos Para que ella pudiera quedarse más feliz ¿Verdad? ¿Bueno? Bueno Ah, lo que pasa es que se escuchó ahí al radio ¿Quién es? ¿Estoy contigo todavía? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Estamos bien? Sí, listo Ok Oye Te decía que qué buena onda Que 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 ustedes amorosamente la pudieron contener Porque al final de cuentas Era lo que ella necesitaba Y que hoy Que ustedes le han dado este apoyo Lo que están ustedes haciendo hoy Con su proceso de terapia ¿Sabes qué es? Es Estarle Desarrollando Habilidades Socioemocionales Para que ella pueda responder Asertivamente A lo que le sigue pasando Y lo que le Y lo que viene en el futuro Porque sé Que ella ya hizo Algunas propuestas Hizo una carta maravillosa un día Platícame ¿Qué dice en la carta? Ay, se la leo Y sobre todo Que nos dimos cuenta A tiempo Porque nosotros Sentíamos coraje Ajá Porque decíamos Es que es una niña floja Que no quiere estudiar Que no quiere hacer eso Ajá Y nos dimos cuenta que no O sea Que era algo más allá De que fuera floja O sea No era por flojera Era porque no podía Ajá No podía ella hacer eso Exacto Ajá Y la carta dice Querida Rubín Ajá Hoy estoy muy contenta Porque voy a entrar A trabajo social Sí Entrar en trabajo social Significa que vas a poder Ayudar a más gente Sí Y a niños que no tienen hogar Ajá Familia O que no tienen recursos Ajá Porque ya con eso Vas a pedir trabajo En escuelas E incluso en el gobierno Etcétera Sí Va a ser un camino Con muchos sacrificios Pero con la ayuda de Dios Y con mucho estudio De tu parte lo vas a conseguir Sí Para lograr ser una trabajadora Social exitosa Es necesario hacer muchas cosas Y rutinas Ajá Por ejemplo Levantarte temprano Alistarte Almorzar Estudiar Una hora antes de asistir a clases Ajá Haces todas las tareas E incluso hasta poderte sacar 10 Sí Confío mucho en ti Tus papás Y tu psicólogo Pero tienes que demostrar Sí Aplausos Esa carta Se la escribió Rubí Hacia sí misma ¿Sí o no? Sí Esa fue una de las tareitas Que se le encargó Y pues maravillosamente ¿Está por ahí Rubí? No Se fue a Andar en bicicleta Ah pues ya andaba haciendo Una de sus tareas Sí Una de sus tareas Es que tiene que salir a hacer ejercicio Pero bien Bien Sí Lo que nunca Oye pero maravilloso A mí me encanta Los felicito Además quiero decirles algo A toda la gente que le gusta viajar Cuando vayan a Buenaventura Pregunten por el restaurante La Providencia No van No ustedes nunca han probado Unos chilaquiles poblanos Como los que ellos hacen Y nunca han probado también Unas ensaladas de Uvas con Con fresas Con lechuga Que ellos hacen maravillosamente Gabriel y esposa Les agradezco mucho Por haberse comunicado No esperaba su llamada Este Les agradezco mucho Y nos vemos allá La próxima semana Sí Con el favor Adiós Y un abrazo Para los dos Y muchas gracias a ustedes Por regresarnos A una niña Totalmente diferente Gracias Un abrazo Igualmente Y hagan las tareas Que les encargué No, sí Ya verá que sí Ah, bueno Porque la niña Tiene unas terapias Y ustedes tienen Tiene unas tareas Y ustedes tienen otras Sí, ya sea Ahí lo platicaremos La siguiente semana Ok Que estén bien Igualmente Gracias A ver, amigos A todos los que me están Escuchando en sus coches Los que me están Escuchando en su trabajo Los que me están Escuchando en su casa Fíjense bien El desarrollo De estas habilidades Socioemocionales En los alumnos No implica Que sólo el estudiante O el hijo O el alumno Haga algo No Tú como padre Tienes que hacer algo Tú como padre Tienes que hacer Algunas modificaciones También Porque Eres el responsable Y a ver Maestros que me están Escuchando Tú tienes que darte cuenta De lo que le están Pasando a tus alumnos Porque tienes que hacer Como esos ángeles Que brindan La atención oportuna Y necesaria Para que las cosas Se modifiquen Porque si el niño Está sufriendo Tú eres responsable De esto Tú eres responsable De esto ¿Y sabes por qué? Porque a ti Te están pagando Para eso Y se supone Que eres un profesional Que debe responder Asertivamente Y tienes que resolver Efectivamente A estos dilemas Que ocurren Porque estás preparado Porque estuviste En una escuela normal Estuviste en una escuela Para maestros Entonces No tienes pretexto Tú tienes que responder Y si no tienes recursos Pedagógicos necesarios Comunícate Comunícate Hay muchas personas Que podemos brindar Apoyo Para que la gestión Del talento humano Lleve A la concreción El desarrollo De competencias Osoceptivas O emocionales En sus alumnos Pero hay que leer Hay que leer A ver Tengo aquí más Whatsapp Tengo más mensajes A ver ¿Qué dice aquí? Terapia de urgencia 957 Doctor García Tenemos un Whatsapp Hola hermosa Buenas tardes ¿Hermosa? Soy Esther Cisneros Ah es para ver Ok A ver Aquí hay otro A ver si es de ella misma Hola doctor Buenas tardes Soy Esther Cisneros Hola Esther Miren Yo ahora tengo un problema ¿A qué problema tienes Esther? A ver si me puede apoyar En esto A ver Dime Mis hijos ya se habían casado Ajá Ya se casaron Sí Pero Se vino primero uno Se peleó con la esposa Ajá Y se fue Sí Ahora mi hija Se peleó con el esposo Ajá Y se vino a mi casa Yo brindándole mi apoyo A los dos Y aquí está en mi casa A ver Esther Antes de continuar con tu relato Fíjate bien Ellos están muy contentos contigo Esther ¿Qué es lo que haces bien? ¿O qué es lo que haces mal? ¿Por qué ellos quieren estar todavía contigo? A lo mejor porque haces muy buena comida Esther Bueno sigo escuchando tu relato A ver Pero yo vivo aquí con mi hijo el más chico Ajá Y yo Somos nomás nosotros dos Sí Yo ya estoy divorciada de mi esposo Sí Tuve una experiencia muy fuerte Con él Entonces decidí mejor Divorciarme Tengo cincuenta y cinco años Ajá Pero ahora Me siento tan Quisiera decirle Lárguense Me está bien Y de repente me siento como frustrada Sí Como enojada Así me gusta mi familia Yo quiero mucho a mi familia Sí Y pues Pero ya no quiero Este Ceder y ser la víctima siempre O sea Ajá Yo quiero ya estar en paz Y vivir mi vida Y no sé cómo hacerlo No sé cómo decirles Ya hasta ahorita Ya por favor Y luego Me mezclo en sus problemas Y es lo que yo no quiero Porque A ellos a veces no les parece Bueno ya alargué mucho el cuento Usted ha de entender el problema que tengo Sí Y que no puedo tener una decisión Porque siento que los voy a lastimar O siento que van a sentir que no los apoyo Yo no sé A ver si me puede ayudar en eso Claro Gracias Que tenga bonita tarde Gracias Gracias Esther por comunicarte Y quiero decirte algo Esther Fíjate que lo que tú sientes hoy Es el mismo dilema de las madres que sufren por sus hijos Y sabes que ese es un dilema inevitable ¿Por qué? Porque es tu sangre Y porque su dolor es tu dolor Es normal lo que te está pasando Esther Y también es normal que busques hoy recuperar tu independencia ¿Y sabes por qué? Porque los hijos cuando decidieron irse del nido Cuando decidieron hacer su propia familia Ellos deberían de haberse responsabilizado Tanto de sus errores como de sus fracasos Y sí Esther Tienes mucha razón A ellos les toca responsabilizarse ahora De lo que han construido O de lo que han destruido Y si es necesaria un poquito de más asertividad Es decir Darles a conocer tus emociones De forma idónea Honesta y de frente Hay que hacerlo ¿Y sabes por qué? Porque es posible que si ellos se sienten cómodos contigo No te van a dejar en paz Y si se trajeron a todos sus hijos contigo Es posible que te vas a convertir también en la mamá de sus hijos Y entonces les vas a estar prolongando ¿Sí? Así como el síndrome este de Peter Pan ¿No? Hijos que tienen 40 años Están viviendo con su mamá Y con los nietos Ahí todos hechos bola Porque no pudieron hacerse responsables de sus propias familias Ellos tendrían que independizarse Esther Y mira Quiero recomendarte algo Esther Temporalmente Tómalo como unas vacacioncitas Recárgate un poco en ellos Y diles Vengan ustedes dos para acá Ustedes dos que acaban de regresar a esta casa Quiero decirles algo Yo los quiero mucho Esta también es su casa Pero les va a costar Tú te vas a encargar Del pago de la luz Del agua y del teléfono Y tú te vas a encargar Del pago del Netflix Te vas a encargar Del pago del cable Del pago del gas Y del mandado Ustedes pueden vivir aquí Pero van a tener que pagar todo eso ¿Lo toman o no lo dejan? No, pues que lo tomamos Va Pero si ellos están de poquiteros Esther hay que cantarle las mañanitas Las golondrinas A ver Aquí yo no quiero gorrones Si ustedes abandonaron su casa Porque no pudieron tener allá Una relación estable Rente Rente Y vámonos de aquí Porque yo aquí estaba muy en paz Con mi otro hijo Cuando ustedes vinieron A desestabilizar este sistema Esther Si ellos están dispuestos A colaborar Si ellos están dispuestos A pagar Tú relájate Y diles Ok Temporalmente Vamos a tratar de convivir En sana paz Pero cada quien Con sus responsabilidades Y aquí no es hotel No pueden llegar a la hora Que les dé su gana Porque yo después no duermo Y yo quiero tener paz Esther Si les cantas Esta canción Y les queda claro Tú vas a poder Comerte una hamburguesa A Este A Que te las disparen Algunos de tus hijos Que te inviten al cine Que ellos se encarguen también De los aseos de la casa Pero Si te agarran a ti de chacha Si te agarran a ti De que tú les haces Amorso, comida y cena Si te agarran a ti De que tú les laves Y todo eso No, no, no Querida Esther No Y me voy de aquí De la cabina Hasta tu casa Para sacarlos Porque están de gorrones En tu casa Y eso no lo puedes permitir ¿Sale? Porque tú ya estabas bien Tú ya estabas bien Bien Muchas gracias Esther Por haberte comunicado Gracias a mi amigo Jesse Que me está mandando mensajes también Gracias a todas las personas Que se comunican Recordarles Vamos a estar en mayo En Cuernavaca Dando la conferencia En el ¿Qué? En el congreso En el congreso Nacional de psicología Vamos a estar dando una conferencia Para las patologías De los psicólogos Me invitaron por parte De la Federación Mexicana de Psicología Vamos a estar por allá Vamos a estar en San Luis Potosí También dando conferencias Un taller sobre terapia Un taller sobre terapia Se llama recursos emocionales Para eventos de crisis Para cuando hay un suicidio Un homicidio Alguna cosa de esas ¿Qué se hace? ¿Qué recursos ¿Qué recursos se utilizan para esto? Me llegó un whatsapp Tengo tiempo Rápido Debe ser Esther Un minutito rápido Lo peor doctor Es que eso lo hacen Cumplen con sus obligaciones Cumplen con todo Es que te ahogan Estos desgraciados Con todo Me sacan a pasear Me pichan y todo Pero a veces necesito Tu espacio Privacidad Es lo que yo pido A veces privacidad Quisiera ¿Cómo poder decirles Que necesito Privacidad? Sí Que yo ya estaba acostumbrada A mi soledad Que sí los apoyo en todo Pero a veces Me quieren tratar Como si fuera la vieja tonta Como si No tuviera yo Mi propia Sí Mi propia Inteligencia Claro Mi propia Estabilidad Porque yo tengo Un negocio propio Aquí en mi casa Sí Que es mío Claro Entonces Por eso le digo Que a lo mejor Se pueden sentir Ok Pues Si se sientan Que se acuesten O que se paren O que hagan lo que les dé su gana Porque tú necesitas tu espacio Esther Te recomiendo que se los hagas Por escrito Trata de escribir una cartita Primero hazte una para ti Y luego hazle una para ellos Si no se la puedes dar Mándame un mensaje Al inbox A terapia de urgencia En mi correo En el facebook Y ahí te puedo dar más tips Aleter Estoy concluyendo el programa Estamos en terapia de urgencia Muchas gracias Recuerden Romance 95.7 Este es el lugar Esta es la sesión Estás en terapia de urgencia Doctor Sergio García Nos escuchamos El próximo miércoles Nos vemos Comunicate y recibe ayuda Sin costo 432-7001 432-7001 Regresamos